El Party Party El Party Party Pongan atención que ya va a empezar el Party Party El Party Party Levanta las manos si tú quieres gozar con permiso Vamos a partir el piso, activado Este golpe está fácil, las mujeres a menearlo, a menearlo Y medio lado y haga ruido Otro nivel alto voltaje salvaje Ya tiene listo tu equipaje, rompan los parlantes Zona de mujeres elegantes Muéstrame que traje esto se puso interesante Pongan atención que ya va a empezar el Party Party El Party Party Pongan atención que ya va a empezar el Party Party El Party Party Y vamos a montarnos en la mesa Deja la pereza que solo baila Lina Claudia Teresa Dame un aguardiente cerveza o rompa ponerme de mente Rota el trago fino, rota el trago más barato Igual vamos a pasar el mismo rato Salta, salta, rompe la valla Pongan atención llegó la fucking caballa Pongan atención que ya va a empezar el Party Party Pongan atención que ya va a empezar el Party Party El Party Party Yeah Mujer manos arriba, manos arriba Mujer manos arriba, manos arriba Dame las palmas, dame las palmas, dame las palmas Pongan atención, tu mano en la cintura, en la cintura Tu mano en la cintura, en la cintura Aloha my car, aloha my car, aloha my car Pongan atención Pongan atención que ya va a empezar el party, party El party, party Pongan atención que ya va a empezar el party, party El party, party Estás Farina, la nena fina Llevándote del odio al amor F-A-R-I-N-A DJ Largo El Ritmo Records Llevándote del odio al amor Llevándote del odio al amor Llevándote del odio al amor